...de la gente, que los cubanos no se rinden ni se venden. ¡Depende la soberanía, comandante, respos de reza! Esta nueva apertura es favorable para todo el país, sobre todo para nosotros los jóvenes que estamos empezando una nueva generación, que está creando nuevos valores. Los Estados Unidos, Obama sobre todo, y la gente que está alrededor de él, se han dado cuenta de que este país ya no va a cambiar. Estamos hablando históricamente. Y señores, nosotros, la juventud, está reunida esta noche para festejarlo. Como la apertura de Cuba al mundo entero, ¿no? Eso lo incluye todo. Eso no solamente incluye lo que quieren otros muchachos, que es Internet, sino también incluye lo que es comercio. Yo pienso que todo va a mejorar. En primer lugar porque Estados Unidos es un país que nos queda muy cerca y nunca debieron de interrumpirse las relaciones entre estos dos países. Yo soy un joven de hoy, me crié en esto, no conozco otra cosa. Y lo defiendo porque no puedo dejar de defender lo que conozco por algo que no conozco. Y creo que esto es un paso muy importante. Esperemos que positivamente pase algo que verdaderamente sea bueno para los cubanos, sobre todas las cosas, que son los que más han sufrido esta guerra política económica. ¡Gracias!